Siempre con más noticias, a pesar del constante ejercicio de sensibilización a la ciudadanía, los bomberos de Estelil luchan para controlar los innumerables incendios forestales y agropecuarios y las quemas de maleza que se registran en las zonas alejadas y de difícil acceso en esa ciudad. Juan Francisco Dávila nos cuenta más. Los incendios forestales y agropecuarios, así como quemas de maleza, no han dado tregua en los últimos días en Estelil, dejando como resultado no solo el agotamiento de los bomberos y demás fuerzas participantes, sino también afectaciones ambientales. Propietarios de terreno deben tener una sensibilización sobre la prevención de las quemas o de los incendios forestales, debido a que estos provocan grandes consecuencias al clima, a la flora, a la fauna, a los microorganismos del suelo, provoca también escasez del agua. Estas declaraciones las brindó el subteniente Giovanni García, jefe de turno de la Dirección General de Bomberos, mientras sofocaban una quema en la comunidad de Las Calabazas, al sur de Estelil, donde el fuego con la ayuda del viento se propagó por toda la ladera de este cerro. Se nos complica las labores de control y liquidación. Además, también la vegetación influye bastante en lo que es la rápida propagación más el viento. El incendio surgió en el costado sur de la propiedad, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita coordinando para posteriormente determinar el área afectada, su causa y origen. Mientras tanto, que anteriormente el Cuerpo de Bomberos, así como de Ejército Militar y Comunitarios, también atendieron otro incendio forestal en el sector del Roeito y una quema en la comunidad llamada El Arrayán, al este del Diamante de la Segovia. Esto es un desastre. Terminaba la chácara. Se pasaron por dos propiedades. Dos propiedades. Aquí se quemó alrededor de una manzana y allá, pues, alrededor como de dos, creo que fueron. En lo que va del presente mes, ya son alrededor de seis incendios y otras cantidades similares de quema que se han registrado en el departamento de Estelín. Un total de 350 mochilas abastecedoras de agua, principalmente para sofocar incendios forestales y agropecuarios. En lugares donde existe escasez de fuentes hídricas, fueron donadas al Benemérito Cuerpo de Bomberos por medio del Impro Estelín. Ya en otras ocasiones estuvimos con otros bomberos, ¿verdad? Apoyando también la importante labor social que realizan nuestros bomberos. Antes de la donación de las mochilas, las cuales tienen un costo de 20 dólares cada una, y fabricadas en el extranjero con todos los estándares de calidad, los miembros del Cuerpo Bomberil Beneficiado recibieron una capacitación sobre el uso y manejo de las mismas. Nosotros le hemos expresado nuestro agradecimiento a las autoridades del Impro y a todo el equipo, pues, que tuvo que ver para que fuese posible esta donación al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelín. Y, por ende, estamos comprometidos para brindar un servicio de calidad a nuestra población. Se ve, como decimos, sencillo, pero tiene toda una tecnología, tiene materiales amigables con el medio ambiente, se adaptan al cuerpo, al movimiento, ¿verdad?, del hombre o del bombero. Según Ileana González, directora del Instituto de Promoción Humana, la donación se hizo efectiva por medio de fondos provenientes del organismo internacional Hábitat para la Humanidad con presencia en Estelín. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila, Acción 10.